Paraná, broker de seguros, inaugura Moderno Local en Encarnación. Así como dijiste, es algo que nos apasiona. Volvemos al ruedo con una actividad como es el seguro. Queremos seguir haciendo lo mismo, pero mejorado. Queremos que Encarnación siga teniendo ese realce en cuanto a una actividad muy importante, cual es la parte aseguradora. Digo Encarnación porque queremos trabajar con gente local, queremos seguir trabajando en la zona, con gente de la zona, que esto vuelva realmente a ser una empresa o una de las empresas encarnacenas que pueda marcar diferencia dentro de la actividad. Licenciado Capitán, ¿netamente encarnaceno? 100% encarnaceno, 100% encarnaceno y los recursos humanos también 100% encarnacenos. Confiamos en que el encarnaceno, el itapuense, tiene potencial para poder meterse de lleno en esta actividad. Licenciado Jorge, decía, está la Casa Matriz, ya está en Asunción, ya seguramente en un futuro cercano y hablar de otras sumosales en diferentes puntos de Itapúa, como también del país. Sí, tenemos el plan de expansión establecido, Asunción fue el primer paso y ya miramos hacia lo que es la zona de Alto Paraná, Canindeyú, que son lugares que de por sí, al ser agroindustriales, son objeto de nuestra actividad. ¿Paraná Broker qué significa? Paraná deriva de lo que por nuestra zona nosotros le tenemos a nuestro río, a todo lo que es nuestra región propiamente y Broker, Broker es un intermediario de seguros y juntamos algo autóctono con algo extranjero para poder marcar una actividad diferente, por sobre todas las cosas. Bueno, estamos dando habilitación oficial a una empresa que queremos dar servicio a la ciudadanía. El objetivo es intermediar entre las compañías de seguros y el asegurado a los efectos de poder asesorarles, sugerirles la contratación de aquellas pólizas que le permitan dar seguridad al cliente en este caso y darle un acompañamiento posterior también, ¿verdad? Yo creo que es un servicio que es necesario, hoy Encarnación va creciendo, Itapúa crece de manera importante y bueno, los servicios están a la luz del día para poder brindar apoyo a la gente. Capital netamente Encarnaceno, decía licenciado Jorge. Sí, sí, es una inversión de un grupo de Encarnaceno que vimos la necesidad de crear este tipo de servicios, como te decía, atendiendo a que la ciudadanía o el cliente necesita tener un conocimiento de las policías que contrata y tener el acompañamiento durante y después también. Esta empresa busca intermediar entre las compañías de seguro y el asegurado a los efectos de poder asesorarles correctamente.